¿Estás interesado en formarte en hipnosis sin su perspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Hoy es viernes 12 de julio del año 2024 Estamos con María Santoyo Sí Edad, ¿cuántos años tienes? Tengo 68 ¿En qué ciudad vives? En Carrollton, Texas Entonces, ¿estás aguantando calor, falta de electricidad y falta de agua? Nada más el calor. Tenemos electricidad, tenemos agua. Estamos muy bien. ¿De dónde eres? Soy de México, de San Luis Potosí Claro, ¿cómo no voy a saber dónde es San Luis Potosí? Que es una ciudad bonita colonial Sí ¿Cómo llama tu papá? Juan ¿Está vivo? No ¿Tu mamá? Virginia ¿Está viva? No ¿Con quién vives tú? Ah, con... Dos de mis hijos viven conmigo y una nieta Dos de mis hijos... ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro Entonces ya... ¿You speak English very well? No, muy poco El inglés siempre ha sido difícil para mí Sí lo puedo hablar más o menos, pero No, que qué bruto que digamos Bueno Y hoy, ¿qué estás dispuesta a lograr? Ay, tengo muchas cosas que quiero lograr Ah, bueno Una es dejar mi inseguridad Ah, la quiere dejar Yo pensé que la quería quitar, pero o sea, la quiere dejar de ella Bueno, la quiero quitar Ah, eso sí Quitar la inseguridad Sí ¿Qué más? Indecisión Ah, eso es la inseguridad ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Lo compro o no lo compro? Que tengo que hacer las cosas, pero siempre las voy posponiendo Ah, eso sí, pospongo las cosas Como buena mexicana, pospóngale, posórale, posí, pospongo, pospongo las cosas Sí O sea, que hoy hace las de ayer Que no las hizo porque las pospuso para hoy Y las de hoy las pospone para mañana Las dejo hasta, no sé Hasta que a ver Inclusive a veces he tenido problemas porque las cosas que tengo que hacer no las hago No las haces, que eso se sabe ¿Cómo las va a hacer si la María Santoyo de ayer le puso trabajo a la María Santoyo de hoy? O sea, que la de hoy tiene que hacer lo de ayer más lo de hoy Yo no sé qué pasa ahí, pero tengo ese problema Y otro problema muy grande que tengo es que todo se me olvida No, todo no, porque usted me está diciendo algunas cosas Si me las dice es porque ya está acordando No, no diga que todo se me olvida Algunas cosas Sí, sí, algunas cosas, pero casi siempre Y muchas cosas Hay que probar Hay que que se le olvide Sí, me vuelvo loca en la casa Porque si traigo mi teléfono en la mano Y lo puse por aquí Por ningún lado lo encuentro Se me borra el mapa No, mire Venden estos papelitos ahí en Texas Son de colores Y usted escribe Tengo el teléfono en la mano Entonces usted mire el papelito Ah, tengo el teléfono en la mano Aquí lo tengo Pone Voy saliendo para la cocina Ah, ¿para dónde era que iba yo? Ah, voy para la cocina Usted va escribiendo eso en el papelito Sí, debería de hacer eso Ah, yo les regalo papelitos de estos Ah, pues qué bueno Muy bien Otro problema que tengo Que no sé de dónde llegó Pero que no lo necesito Es que Me da mucho sueño Aunque me acabe de levantar Yo duermo y duermo como piedra Ni el tren me despierta Pero Si Tres horas después Me siento un momento Estoy platicando con alguien O estoy Que quiero mirar algo en la televisión Y me duermo Ay, cómo es de bueno dormir Sí Me duermo Tanto sueño Vea Ya le dije Por una y otra vez Y creo que nadie me despierta Vea, muchas mexicanas me dicen Aurelio, tengo insomnio Aurelio, no puedo dormir Aurelio, ojalá yo pudiera dormir Como María Santoyo Y no, María Santoyo No hay dos ni tres Pero en fin Procure dormir María Santoyo Si es cierto que duerme Ella disfruta como un lirón Sí Yo pongo la cabeza en la almohada Y perdida Ah no, qué bueno ¿Cuántas mexicanas hay que no pueden dormir? Paso en la mañana y me siento un ratito Y me estoy durmiendo Ay, qué problema hay ¿Durmiendo? Ya tuvo los hijos que iba a tener Ya hizo lo que iba a hacer Ya le toca descansar Sí, pero no dormida Ay, quiere descansar despierta Sí, quiero estar alerta Quiero estar despierta Quiero estar activa Y cuando esté despierta activa Me dice Aurelio Tengo insomnio No me puedo dormir No, no, no Yo sí me duermo mucho Ahora miramos a ver qué le quitamos Pero tampoco todo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Otra de las cosas que quisiera quitarme Es la alta presión Que no está fuera de control El colesterol Listo Otra cosa Lo que más me ¿Cómo le dijera? Que me duele en la vida Lo que más me afecta Y me tortura Es una niña Tengo una hija que tiene autismo Y Y ella No me deja vivir ¿Cómo se llama? Erika ¿Cuántos años tiene Erika? Ay, no sé Más o menos Treinta Treinta Y cinco Listo Ella vive en su mundo Ella vive tranquila No le preocupa El El mundo exterior Ah, sí Pero El problema que tengo con ella Es que no quiere a los hermanos Cuando vivía Mi esposo O sea, el papá de ella Este No lo quería Siempre ella va A golpear Nada más Mira que llegan Y Ella así Empieza a gritar Y Siempre Les 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 pega Y ella siempre grita Muy fuerte Muy fuerte Y Ella habla Poquito Pero cuando ella está Enojada Entre las cosas Que ella dice Que me Que me sacan A mí De onda Es que Dice Mátalo Destrúyelo Y Dice Suéltame Como si alguien Le estuviera agarrando Y nadie le está tocando Ah En esta En esta vida Pero no sabemos Si en otra ¿Qué pasó? Pero En sí Porque ella dice Dice esas cosas Esto de que dice Mátalo Destrúyelo Suelda Dice Suéltame En otras veces Sí, sí ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Como cosas así Que yo no entiendo Nunca Y nunca Ella ha tenido Terapistas Ahorita ya no Pero cuando ella estaba Todavía en la escuela Siempre Todo el tiempo Ha tenido terapistas Nadie El psicólogo Nunca Nadie Ha sabido Del porqué De esa agresión Con los hombres Con el primero Con el papá Y luego después Con los hermanos Y nomás Espera Si llega Mi hijo A la casa El hermano Ella Ella conoce El ruido Del El zumbido El ruido Del carro Y no lo confunde Con otro Siempre Y sabe Que es él Y ya está Parada En la entrada De la puerta Esperando Que Esperando Que entre Tan pronto Que él entra Ella empieza A gritar Muy fuerte Y empieza Ella cierra El puño Y empieza A pegar Sin ninguna razón En unas veces Logro calmarla Tranquilizarla Más pronto En otras veces Puede durar Ella gritando Y gritando Por mucho rato Si, si Yo conocí una así Y a distancia Este Aquí no había carro Porque eran campesinos Son campesinos Cuando venía El hermano Por la vereda Por el camino Sin saber Que venía Sin verlo ya Empezaba a decir Que allá venía Ese Y preciso Se asomaba Uno Y por allá Venía Por el camino Sí Esa es mi Esa es mi niña Y siempre Ella siempre Está como si Fuera ella Mi sombra Yo camino Y está Atrás de mí Y siempre Todo está Mami 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 Y a veces Ya no me Digas Mami Entonces ¿Cómo le va a decir Tía ¿Cómo le va a decir Tía Si usted es la Mami? Sí Es mi Tortura Es mi Es todo Mi amor Pero Me Me Acaba La vida Listo ¿Qué más Vas a cambiar Hoy? No sé Ya se me olvidó ¿Qué más quería cambiar? Usted no me ha contado Que murió su esposo Sí ¿Cómo se llama? Salomón ¿Cuánto Estuviste Con Salo? Nos casamos En el 85 Tuvimos Cuatro Hijos Él Falleció En el 2018 En octubre De 2018 Listo Ahora hablamos Con él A ver ¿Qué te dice? ¿Quién más Ha muerto Que te haya querido? Ah No sé Yo creo Que Tal vez Mi mamá Listo Yo Sí Aunque nunca Desde muy Desde muy Desde yo Adolescente De estar Cercas De ella Nos comunicábamos Los viejos Tiempos Por carta Y después Por teléfono Nos veíamos De vez en cuando Pero Yo creo Que sí Me quería Listo Una abuela Un abuelo Mis abuelos Pues No tuve Mucho Contacto Con ellos Pero El papá De mi mamá Que se Llamaba Luis Listo Que más Vas a cambiar Hoy Tienes Rabias Corajes Pues Creo que sí A veces Con Con mi hijo El mayor Porque me ha causado Muchos Muchos Problemas Y es el que a veces Me saca De De quicio Me saca ¿Cómo llama? Salomón Sexto O Junior ¿Cómo le dieron? Junior Sí Salomón Junior Listo Tienes culpas Remordimientos Creo Que sí Una de las cosas Que siempre pienso Que yo Pude haber hecho Más Por mi Mi esposo Cuando estaba enfermo Y eso A veces Pienso Que no lo cuidé Suficiente Que no le di la atención Que él necesitaba A veces También Con Con mis hijos También Pienso Que Me faltó No sé Darles más cariño Darles más De De mínimas Atención No sé Siempre Tiento Como que No supe Educarlos Correctamente Me faltó Conocimiento Sabiduría Para Exacto Fue justo En estudio Psicología Usted no hizo Ningún curso De cómo educar A los hijos En la infancia Y Y Si Usted Todo lo que hizo Lo hizo Autodidacta Lo que a usted El corazón Le decía Y Si Porque El problema Es que Los niños Nacen Y no traen Un manual No traen Instrucciones Nada Ninguno En cambio Usted compra Un teléfono Y trae Instrucciones En varios Idiomas Y si Y aún así El teléfono Dice que Mi teléfono Es inteligente Pero el teléfono Y yo No Entonces No sé Qué hacer Con él Eso Bueno ¿Qué más Vas a cambiar Hoy? Ah No sé Creo Que Que Lo más Lo más Importante Era Es Es Eso Mi Decisión Que No puedo Completar Cosas No puedo Pero vea Supongamos Siempre Era muy Activa Y siempre Estaba Y ahora Me siento De un Tiempo Acá Probable Como unos Dos Años O Más No Si Es Por No Sé No sé No sé Por qué No tengo Ánimo De hacer Nada Y Yo creo Que no estoy Deprimida Pero simplemente A veces Digo Hoy Voy a ponerme A limpiar La casa Y como que Se me va El tiempo Se me Desaparece Y Yo creo Yo creo Que lo Que te va A hacer Falta Es un Enamorado Yo te Va A conseguir Un Enamorado Pues Entonces Menos Voy a Tener Tiempo Menos Voy a Pensar En Lo que Tengo Que Hacer Por Estar Pensando Un Enamorado No No Bueno Entonces No lo Conseguimos Yo creo Que No Ah Bueno Bueno Cierra los ojos Que va a ser un ensayo Ok Voy a hacer Un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en ese Momento De tu vida Que recuerdas Y me lo Dices Si eras Niña O grande Triste O miedo Tu mamá O tu mamá Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Tres Salomón Si era de día O es de noche Cuatro Con quien estabas Con quien estabas Mi papá Estoy con mi papá Estoy con mi papá Para hacerle a tu papá Dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Juan Te saludo Estoy aquí con tu hija Y te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro Tu hija Es fea O es linda Y es inteligente O es tonta ¿Cómo te parece Tu hija Juan No 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 puedo No puedo Y en ese momento Que estás con tu papá Que están haciendo No puedo No puedo Habla fuerte Para escuchar mejor Porque Como no tienes micrófono No puedo Concentrarme No Yo no he dicho Que se concentre ¿Usted para qué Se quiere Concentrar No 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 se concentre Que se concentre En los que Hacen meditación Los que Hacen yoga Los que Practican Espiritualidad Y hacen Uuuu Y No Usted No se concentre Usted Simplemente Recuerde Ese momento Triste O ese momento Con su papá Vamos a arreglarlo El sonido Porque el sonido Está malo ¿Tienes micrófono? Ah No Pregúntale A tu sobrina Que si ella Tiene un micrófono Unos audífonos A tu nieta Las nietas Tienen audífonos Dile que te los preste Sí Deja ver Si Porque es que No se escucha bien No Esto no No le queda Su teléfono A ver Busquemos Busquemos otros Que si le queden Al teléfono Y Imagine Viviendo en Estados Unidos En el país De la tecnología No va a tener Un par de audífonos Es que Yo no Como yo Casi nunca Estoy en el teléfono Yo no los uso Y luego en el trabajo Pues yo no los uso Tampoco Y De nada me sirve Ya Yo nunca Hablo por teléfono Cuando voy manejando Busca por todos los cajones A ver si encuentras unos Porque los teléfonos Antes traían los audífonos Sí Busca por todos los cajones A ver donde la abuela Tiene eso Toda una Toda una Mexicana Texana Si no se Se oye mejor A ver Deja ver Sí Para yo Escucharte mejor Porque soy yo El que no te Escucho bien Eso Si lo pones Más cerca Te escucho mejor Si me puede escuchar ahí Si A ese volumen de voz Que estás hablando Si No Está bien Ah bueno Entonces déjalo ahí No muevas nada Déjalo ahí quieto Cuñalo con un billete De 100 dólares Ok Para que no se mueva Dobla bien el billete Y lo cuñas Pero que sea de 100 dólares Que cuña mejor Listo Ahí está bien Entonces volvamos a ese momento Que estás recordando Y dime Qué están haciendo Mi papá Estaba Cortando La grama Mi papá Está cortando La grama Y mientras tu papá Está cortando La grama Tú Qué estás haciendo Yo Andaba por ahí Cerca de él Siempre me gustaba Estar cerca De él Entonces acompáñalo Pero no te acerques Mucho a la máquina Con la que está Cortando la grama Pero acompáñalo ahí Y siente el olor De la grama Cortada Y cuántos años Tienes ahí Más o menos Trece Como trece años No, está jovencita Trece años Permítela a tu papá Que se exprese A través de tu mente Que le quiero hacer Dos preguntas Juan Te pregunto Lo que te pregunté Hace poco ¿Tu hija es fea O es linda? Y tú repite Lo que tu papá Pone en tu mente Te voy a mostrar Cómo es la comunicación Con tu papá Te voy a hacer Varias preguntas Pero no me respondas Con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Texas? Ahora sí te pregunto Y me respondes Con la boca ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Eso que pensabas Son las respuestas Así es como tu papá Responde En tu mente Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? ¿Papá? ¿Cómo estás? Eso que respondió En tu mente La respuesta Está bien Estoy bien Pregúntale Que si él Ha estado contigo ¿Has estado Conmigo? Sí Sí Sí, siempre Juan ¿Le quieres enviar Un abrazo de luz A tu hija? ¿Un abrazo Poderoso Cariñoso? Abrázala ¿Qué le quieres decirle A tu hija Juan? Que la quiero mucho Ese quiero mucho Vale cinco abrazos Eso estamos cobrando A un papá Orgulloso De la hija Cinco abrazos Pero no Abrazitos Abrazitos Lo yo a su hija Abrazotes Cariñotes De oso Cinco María abraza A tu papá Juan ¿Tu hija Es inteligente? Sí Dígaselo A su hija Le gusta escuchar eso Dígaselo ¿Qué más le quieres decirle A tu hija Linda Inteligente? Estoy orgulloso De ella Ah no Eso vale Otros cinco abrazos Cinco más Que sean diez No es que usted Está muy orgulloso De su hija Dele cinco abrazos Virginia También está ahí Contigo en la luz Pásala Para que tu hija La salude María Saluda a tu mamá Mamá ¿Cómo estás? Y repite Todo lo que tu mamá Platica Para que quede grabado Bien Estoy bien Virginia ¿Cómo te parece tu hija? Bien Ella es muy fuerte Ella es muy fuerte Tiene mucha decisión Tiene mucha decisión Dígaselo O sea que estás orgullosa De tu hija Sí Dígaselo Y dígaselo Con abrazos Así como Juan la abrazó Diez veces ¿Usted cuántas veces La quiere abrazar? Muchas Abrásela pues Muchas veces Mientras yo tomo café Apapache Esa hija linda Que usted tiene ¿Y qué le quiere Mandar decir A tu bisnieta Que está por ahí cerca? Que se porte bien Que sea una buena niña Ajá ¿Te parece bonita Tu bisnieta? Sí Muy bien Y a tu hija María ¿Qué le quieres Aconsejar hoy Tú que la conoces Tú que la engendraste Ella puede salir adelante Tú vas a salir adelante Tú puedes Ella ha sido una valiente Ha sido una guerrera Sube la autoestima Bien alta A tu hija Más alta Más alta Más alta que la autoestima De Frida Carlos Tu nieta Tu hija Virginia Posponía las cosas Posponía Y ella quiere cambiar eso hoy Ella quiere hacer hoy Las cosas que hay que hacer hoy Y mañana Las cosas de mañana ¿Le ayudas con eso? Sí Listo Ayúdala a tu hija A hacer las cosas Que tiene que hacer cada día Punto siguiente Sueño Tu hija Quiere mermar un poquito El sueño Para tener más horas Despierta Pero tampoco se lo quites todo Un poquito Quítale Déjale el sueño suficiente Para descansar En Estados Unidos Hay una joven Que llaman La bella Durmiente En Estados Unidos La bella Durmiente Pues tu hija También es bella Y también es durmiente Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo la llamamos? Dormilona Ah bueno Mi hija La bella Dormilona Y también la ponemos La bella Sonriente Eso Póngale sonrisas Para que así sea La bella Dormilona Y la bella Sonriente Mexicana Pero le vas a enarmar Un poquitico el sueño Ella quiere que lo hagas Usted la hizo Usted la engendró Usted sabe Cómo quitarle Un poquito De su humedad De la mente Listo Muy bien Vamos con el punto siguiente Virginia La presión Tu hija La tenía alta Y vuelvo y repito Usted la hizo Ese cuerpo Que ella tiene Usted lo hizo Usted sabe Cómo ajustarle La presión Para que quede normal Regúrele Ese corazón Cuando esté lista Me dices Póngale la presión Como una joven De 30 años Como cuando tu hija Estaba sexy Sensual Romántica Enamorada De tu yerno Siempre fue Tranquila Nunca me haya problemas Ah bueno Entonces Déjala que siga Con esa tranquilidad Ahora Hablemos De tu yerno Virginia Está por ahí Para que María Lo salude Muy bien María Saluda Saludas a los ¿Y cómo estás? Y repite Lo que Salomón Dice Para que quede En la grabación Estoy bien Muy bien Salomón Estoy haciendo Una encuesta Ya le pregunté A tu suegra Y a tu suegro ¿Cómo te parece Tu amor? Fea o linda Linda Inteligente ¿Inteligente o tonta? Inteligente Pues bien Tu amor Tenía una culpa Ella pensaba Que no había cuidado Bien ese cuerpo Enfermo que tenías ¿Qué le quiere decir A tu amor? Ella hizo Lo que pudo Hiciste Hiciste lo que pudiste ¿Ese era el día Que tú te tenías Que ir? ¿Ese era el día Que tú te tenías que ir? Ahora Salomón Hablemos Hablemos de tu hija ¿Sabes a cuál me refiero? A Erika ¿Qué tiene que aprender La familia con Erika? Amor Tienen que aprender Tienen que aprender El amor Paciencia La paciencia Tolerancia Tolerancia ¿La qué Salomón? Tolerancia La tolerancia La paciencia El amor Y Erika Es la que le está Enseñando eso Entonces dale Mucha paciencia Mucho amor Y mucha tolerancia A tu amor Llénale ese corazón De paciencia Y tolerancia Salomón ¿Qué le sucedió En alguna vida Pasada A Erika No sé Como un susto Tuvo un susto Y en esa vida Era hombre Mujer Creo que es un hombre Era un hombre Era un hombre Y cómo podría Tu María Quitarle ese susto A Erika ¿Qué le sucedió ¿Qué le sucedió En alguna vida ¿Qué le sucedió A ella le gusta paz, tranquilidad, no le gusta oír discusiones. Tenle paz, tranquilidad, que no oiga discusiones. Para que no tenga el susto. Porque todas esas cosas, ella la altera. Todas esas cosas la alteran a ella. Y a tu nieta que está teniendo el teléfono, ¿qué le quiere decir? ¿Ella es bonita? ¿Eres bonita? ¿Y que necesita aceptarse como ella es? Debes aceptarte como eres. ¿Que no te sientas menos que los demás? No eres menos que los demás. ¿Y yo te quiero mucho? Yo te quiero mucho. ¿Está bien tu mamá? ¿Le quieres enviar unos abrazos con María? ¿Sí? ¿Cuántos abrazos le vas a mandar a tu nieta? Contame. Elizabeth, es mi hija. Yo siempre le decía a mi grande. Ajá. Ella es muy buena. Muy buena niña. Muy bien. Ella. Ella está buscando su felicidad y la va a encontrar. Va a encontrar su felicidad. Sí, porque merece ser feliz. Ella merece ser feliz. Que no sea rencorosa, porque ella guarda rencores. Retira los rencores que guardas. Y no ganas nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no te deja avanzar? Eso no te deja avanzar. No ganas nada con guardar rencores. Te haces daño y no ganas nada. No ganas nada guardando rencores. Te haces daño. ¿Y eso no sirve? Eso no te sirve. Lo que pasó, ya pasó. El tiempo se lo llevó. Lo que pasó, ya pasó. El tiempo se lo llevó. Tienes que mirar hacia adelante. Mira hacia adelante. ¿Escucha a tu mamá? ¿Escucha a tu mamá? Ella quiere que vayas a la iglesia, que no te alejes de la iglesia. ¿Por qué ella siempre piensa que Dios cuida de todos nosotros? Pues eso ya no es como antes, Virginia o Juan. Ya eso ha cambiado mucho. Ya Dios está muy pendiente de esa guerra de Ucrania, de ese holocausto en Palestina. Ya es tu nieta la que tiene que defenderse por ella misma y cuidarse ella misma. ¿Sí? Ella sabe cuidarse. Muy bien. Juan, ¿te sientes orgulloso de tu nieta? Sí. Pues mándeselo decir con María. Sí. Yo estoy orgullosa de ti, de ti, hija. Bueno, continuemos con tu hija. Estoy mirando aquí a ver qué más. Rabias, corajes. Con tu nieto, Salomón Junior. Con tu hijo es la cosa, con tu hijo Salomón Junior. ¿Qué le vas a decir a tu amor? Que tiene que vivir una vida más centrada. Porque ya no es un adolescente. Tiene que pensar en su futuro. Estamos de acuerdo. Que se aleje de los problemas. De las drogas. Estamos de acuerdo. Que se aleje de ese veneno. Sí. Hasta el padrito está diciendo que sí, 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 sí. Que se aleje de eso. Que tiene que... Buscar hacer una vida bien. Pensar en su futuro. Así es. Bueno, tu hija era muy activa. Muy activa. Ella quiere volver a recuperar esa energía, esa vitalidad. Le pones bastante energía, bastante vitalidad por todos los poros. Y que le salga hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan. Oye María, ¿qué te está saliendo por las orejas? Energía, vitalidad. Sí. Entonces póngale bastante. Llené la energía por todo ese cuerpo. Y que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Estoy de acuerdo con eso. Grábalo eso en la mente y en el corazón. Haz hoy lo que tienes que hacer hoy. No lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. ¿Listo, Juan? Sí. Bueno, ¿hay algo más que tu hija linda, inteligente, deba cambiar hoy? Mucho dolor en la espalda, los hombros. Quíteselo de una vez. Quíteselo de una vez. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba cargando? No sé. Ella siempre ha tenido mucho dolor de la espalda. La pierna derecha. No, 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 quítemosle todo eso. Ella empieza vida nueva hoy. Apliquele el bálsamo mágico sanador. Embálsamele bien. Que quede más embalsamada que María de faraón egipcio. Embálsamele las piernas, embálsamele la columna vertebral, los hombros. Aplíquele bálsamo por todas partes. Y retírele lo que ella estaba cargando, lo que estaba causando el dolor. Que quede bien embalsamada. No, 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 no. Y ya. No, 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 no. Y ya. Pero. No, no. No, no, no. ¿Cómo quedó? Bien. Maravilloso. María, siente tu espalda, tus piernas y tus brazos. Y dile a tu papá cómo quedó. ¿Cómo quedó? Bien, yo no sé por qué tanto dolor de su espalda. Encuentra qué lo estaba causando. Haré un examen introspectivo, un examen interior. Examínale bien esa espalda, que ese esqueleto quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio, que quede mejor que el esqueleto de la Catrina. Mucho trabajo. Tenía mucho trabajo. ¿Y qué trabajaba tu hija? Desde chiquilla trabajado. Ella siempre le gustó el campo. Y ella siempre le gustó como trabajo de... Y era trabajo de los hombres. Ajá. Ella se siente a gusto. ¿Feliz? 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 Maravilloso. 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 La naturaleza. Maravilloso. 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 Siempre está queriendo trepar a los árboles Qué bueno que disfrutes las ramas, los árboles, los frutos ¿Tú ya la llenaste de felicidad? Sí Entonces despiértala ya con toda esa felicidad Dale unos abrazos de oso cariñoso y la despiertas bien feliz Bien llena de energía Gracias por ver el video Y sí me siento Me siento relajada Me siento relajada Y sí creo que tengo que agarrar ánimo y seguir viviendo Tengo mucho que hacer Así es, estamos de acuerdo ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué otra sensación tienes? Paz Siento paz Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen energía y mucha paz ¿Permites compartir la experiencia con otras apóstoles de la paz? Sí Bueno Entonces dentro de un rato te mando la película a tu whatsapp, el video Ok Entonces me despido Gracias Chao Hasta pronto Hasta pronto Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Chau